Con la Presidenta del Interac, Selina Bosa, que está acá con nosotros, como siempre, muy predispuesta, muy simpática, ella siempre tiene una sonrisa a flor de labios, y eso es muy bueno, y más cuando son así, tan activas, tan hacedoras, ¿no? ¿Cómo estás, Selina? Buen día. Hola, buen día, muy bien. Bueno, vos sabés que yo recién hablaba fuera del micrófono con vos y decía, todas las cosas que ustedes hacen, a mí me entusiasman, ¿viste? Porque yo digo, qué lindo que la gente joven se involucre de esta manera, ¿no? Pero qué bueno que está esto de Interac, Rotarac y Rotary Club, porque son distintas áreas, pero están formados ustedes, no sé si se dan cuenta, de una manera muy linda. Sí, igual es muy lindo porque cada uno se enfoca en distintas problemáticas, uno a lo mejor Interac no puede llegar a determinados lugares que lo pueda hacer Rotarac, al igual que Rotary, pero no, nosotros intentamos siempre capacitarnos más para poder ayudar a la comunidad, que siempre está presente para nosotros, pero es algo que siempre se intenta hacer y para ayudar de manera más eficaz y eficiente. ¿Esto se divide por edad? Sí, depende, tenés Interac, que es de 12 a 18 años, Rotarac, que es de 18 a 30 años, y de Rotary, que es de 30 y en adelante, dado que uno, por ejemplo, si tenés más de 18 años, es muy común que uno pueda estar estudiando. Claro. Entonces, como que sería muy difícil formar parte de un Interac, además de que las ideologías y los pensamientos que uno tiene en las idades son muy distintas. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, si alguien se quiere agregar al grupo, lo puede hacer en cualquier momento del año, o hay cupos, o hay momentos para ingresar, digamos, tanto sea Interac como Rotarac, o principalmente esas dos, ¿no? No, dependiendo obviamente de la edad, uno le habla, le puede hablar al presidente, de cada, digamos, de cada club, se puede comunicar con las páginas, Interac tiene una página de Instagram, y Rotary rotará que Interac tiene una página conjunto, se puede comunicar con ellos, simplemente se le escribe que quieren ingresar, y en la próxima reunión se los llama para que asistan, y de esta manera pueden formar parte. Y, por ejemplo, bueno, vos sos la presidenta ahora, y eso tiene un plazo, los presidentes, ¿cuánto tiempo están? Sí, el periodo de Rotary empieza el 1 de julio, y también el 30 de junio, es como el año más o menos de la edad para entrar al colegio. Bien. Y esto funciona de que vos podés estar dos años, si no me equivoco, como presidente o más, y, bueno, es de en sí un plazo de un año, después si vos querés ser reelecta o voto, o si vota otra persona, puede suceder cualquier cosa, pero las presidencias son de un año, o cualquier cargo que tenga. Claro, claro, claro. Y la presidenta es la que tiene la última palabra. No, realmente. No. Si bien, depende, porque hay grupos que son muy grandes, en nuestro caso somos un grupo que si bien hay chicos, somos unos 8 o 10 chicos, es mejor, la presidenta solamente se encarga de lo que está más arriba de representar el club a nivel distrital, o sea, en un distrito es comentar los proyectos que se hacen, ver, o sea, representar como ahora, que venimos a hablar de las radios, o a entregar cosas. Pero en sí se intenta tomar la decisión entre todos juntos, para que no sea tanto algo autoritario, sino algo más democrático, y que todos estén conformes con las decisiones. ¿Tienen días ya estipulados para reunirse? No, o sea, usualmente nos juntamos los fines de semana, porque tenemos horarios muy difíciles, distintos, porque estamos con los del colegio, las actividades que uno usualmente en secundario, tienen miles de actividades, miles de evaluaciones, y miles de cosas del colegio. Usualmente nos revivimos sábado o domingo en la sociedad italiana, los horarios van variando, y bueno, los días también pueden llegar a variar, pero la mayor parte de los días nos juntamos sábado o domingo. Que es una cosa linda, porque se reúnen no solamente para proyectar, sino también para charlar, para tomar unos mates, para pasarla bien. Sí, más que no solamente ir a hablar de eso, lo mejor es charlar nosotros, tomar mates, porque más allá de que a uno le guste ayudar, y realmente hagamos eso, es lindo formarte como grupo, porque si el grupo no está unido, no va a funcionar. No, 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 claro, seguramente que no. Bueno, Serena, ha sido un gusto, por lo que veo en el resumen general, el Interac ha cumplido los objetivos. Me decías fuera del micrófono que te quedaron algunas cositas para el año que viene. Sí, dado que no nos alcanzó el tiempo, lo mejor porque estábamos jugados con cosas nuestras, desde el colegio, los horarios, hay proyectos que preferimos posponerlos para el año que viene, ya que preferíamos hacerlos bien y no hacerlos así, raras, apuradas y mal, así que hemos dejado proyectos muy lindos y muy buenos para el año que viene. Y de este año, ¿alguno de los proyectos que recuerdes que les ha quedado? Hubo muchos proyectos en los que queda. Uno que me gustó mucho fue la colectiva de libros para el colegio Bernarrino Rivadavia. Fue una experiencia muy linda porque recolectamos libros, se los llevamos a los chicos, y el día que se los llevamos los chicos estaban tan entusiasmados por leer, que apenas se los dimos, ellos fueron agarrados los libros y se pusieron a leer, y los profesores tuvieron que decirles, chicos, tenemos que volver al aula, hay que salir con el acto, y ellos querían leer. Entonces fue algo muy lindo porque sé que les gustaba. También acá cuando vinimos a las radios con lo de la máquina de felicidad, que recolectamos los juguetes, fue muy lindo porque los niños estaban re ansiosos porque les tocaba que venían, que jugaban, y fue una experiencia muy linda también. Bueno, Salina, espero que tengan un lindo fin de año, ya llegando al fin de año, y bueno, que el año que viene con la misma energía vas a seguir, el año que viene todavía estás en Interac o ya pasás a Roto. No, hasta el año que viene, hasta diciembre sigo en Interac, y depende... ¿Te queda un año? Me queda un año, depende después también si llego a tener cargos o no, porque hay otros distritos, pero sí o sí tengo un año. Y te falta un año para terminar secundario. Exacto. Bueno, ¿cómo anduvimos este año? ¿Bien? Bien, bien, por lo menos. Llegando al final. Llegando al final, acá es feliz que ya terminamos. Con las integraciones, están todos con las integraciones ahora, están todos, el que te dije acá al lado mío, están todos alborotados. ¿Ya terminaron las integraciones? Sí, terminaron el viernes pasado, esta semana. ¿A qué escuela vas vos? A la Divino Corazón. Ah, bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. Muchas gracias, bueno. Gracias.